¡Hey, que te lo toco! Sí, cinefilos, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando en breve y bienvenidos a Siname. Yo estaba indagando en el YouTube mientras estaba descargando el capítulo de Unyong Meshi y aparece al lado, en la lista de recomendados, el tráiler de One Punch Man Season 3. Yo dije, ¿será cierto? ¿Será verdadero? ¿No es algo inventado por los fans o un tráiler hecho por los fans? Y no, sí es un tráiler real, sí lo van a lanzar, o sea, sí lo han lanzado obviamente, pero sí va a salir la tercera temporada de One Punch Man y no he visto absolutamente nada. No sé qué me va a deparar en esa nueva entrega y no sé quién va a estar a cargo. Bueno, sí sé quién va a estar a cargo, es el JC Staff. La casa animadora se llama así. No sé si en la segunda temporada estuvo esta misma casa animadora a cargo y si es así, pues no me ha gustado. Me gustó, la verdad la adaptación estuvo muy bien. Claro, si comparamos con lo que hizo Madhouse, hay una amplia diferencia, pero tampoco es que haya sido mala. Así que vamos a empezar con la reacción. Primero la reacción así de golpe y luego vamos a analizar frame por frame, frame por frame. Ok, vamos a empezar en 3, 2, 1, play. A ver qué nos deparará esta nueva sesión. One Punch Man. Ya, ese no sé de quién es la voz. De quién será la voz, no lo sé. Yo espero que no me salte el copyright porque no voy a poner ninguna censura en el video. Ok, la tuya por si acaso. Ahí está Garou. Garou como que ya tiene esa transformación, ¿no? Con el ojo rojo. Uy, ¿quién es ese? Ese es otro bicho, ¿no? Otra bestia. Esos Kaius, Kaius. Esos monstruos a los que se enfrenta este... Saitama. O sea, se ven bastante bien los dibujos. No se ven mal. Los dibujos y la animación se ven... Buena. Me gusta. Es algo centrado en Garou. O sea, la temporada se va a centrar en Garou nada más. Pero la segunda temporada también se centró... Uff. God, God, God. Me gusta esa partecita. Pero no sé nada de lo que están hablando. Esta es parte de la primera temporada donde Saitama se está entrenando. Hasta ahorita no hay un momento... Uff, qué buen dibujo. No sé si este es de la... De Madhouse o parte de JC está... Pero buen, buen dibujo. Aquí va a terminar el tráiler. Uff. El soundtrack, papá. Ah, pensé que era el soundtrack de Saitama, pero no, no es. Me había confundido. Uff. 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 ¿Qué tal el dibujo? No, los dibujos están buenísimos. Hunter x Hunter, ¿no? Versus... Versus quién? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién se va a enfrentar? ¿Garou versus Saitama o cómo? Uff. Me imagino, ¿no? Aquí ya se... Ah, no, no se enfrentaron. Cas. ¿Pero cuándo sale? Ya anunciaron la tercera temporada. ¿Pero cuándo sale? O sea, no te anuncian nada. O sea, solo te anuncian el tráiler, pero no la fecha de estreno. Bueno, ahorita sí. Sin más, vamos a empezar con análisis. O sea, que va a ser muy rápido, ¿sabes? Es un sonido. O sea, es el narrador de fondo con el título de por medio, que es One Punch Man. Yo no sé quiénes son las voces. Me imagino que es de Garou. Ahorita que lo piensas es de Garou. Es que hace bastante tiempo que salió la segunda temporada, la verdad. Tendría que verlo en subtitulado. A ver, vamos a buscarlo en subtitulado porque con esto aquí no voy a entender ni un pt, ¿sabes, muchachos? A ver, One Punch Man temporada 3, tráiler, subespañol. Yo quiero el subespañolcito, pues, porque así sin subtítulos no lo voy a entender. Ojo con los anuncios. O sea, hay que pagar, amigos, hay que pagar. Y si quieren pagarme, suscríbanse a los miembros. One Punch Man, gracias a Tráiler TC por los subtítulos. Tráiler TC, había eliminado su limitador. Se refiere a Garou. Claro, porque Garou en la primera temporada como que se agotó su potencial. No importa cuánto prospere un organismo. Hay límites para su crecimiento. O sea, no puede crecer más. Pero Garou sí, me imagino, ¿no? Porque a ver, se está encendiendo en Garou en el tráiler. Y aquí, como digo, lo vemos con la misma... Con el mismo diseño que acabó en la primera temporada. Con el ojo rojo. O sea, se volvió demon, ¿no? Se volvió una bestia, algo así. Pero era un humano, no sé, como... Un exceso de fuerza es una carga para quien nos lleva. A ver, Saitama lo sabe muy bien. Saitama lo sabe muy bien. Y es un bonito diálogo porque... Para Saitama ya como que le ha perdido el interés a las peleas, ¿no? Pero también entró ahí a colación o entró en pantalla King. Quien le dijo, pues, busca otra forma de motivarte. O hay cosas, o hay otras metas a las cuales tú puedas alcanzar, qué sé yo. Porque sí, Saitama es más fuerte. Ahorita ningún enemigo no puede vencer. Y para la gente que... La gente que... Que considera... O sea, he visto también varios comentarios acerca de Saitama que tiene poderes regalados y tanta vaina. O sea... ¿Qué anime o qué protagonista del shonen no tiene poderes así? ¿Qué se los da? ¿O qué va a verse de entrenamiento? ¿Qué sé yo? Por múltiples cosas, pero que son fuertes. Y One Punch Man, o Saitama en este caso, es un... Vamos a decirle, es sátira. O es una parodia a los protagonistas convencionales del shonen. ¿Sabes por qué? Los protagonistas convencionales del shonen siempre tenemos en mente que derrotan a los enemigos. Siempre salen victoriosos. Pero en este caso, Saitama es como más exagerado. Sí, derrota a los enemigos, pero de un golpe. Y siempre, siempre va a salir victorioso. Depende de quién sea el villano. Siempre lo va... Siempre lo va a derrotar. Dando lugar a complicaciones. O aquellos que se invierten en monstruos, se despojan de suyo original. Ahí está hablando de Garou. Garou ya se volvió un monstruo como tal. Y se enfurecen sin control. No sé... A ver, no sé aquí... Se está enfrentando a dos bestias, a dos seres. Que no son seres humanos, valga la obvía del caso. Pero no sé si se está enfrentando porque le están buscando pelea o está entrenando. Me imagino que esté entrenando, ¿no? O sea, es lo que puedo pensar porque al final la prenda de parada se lo llevan. Se llevan a Garou estos monstruitos. Estos no, los otros. Y se enfurecen sin control. ¡Uff! Pero, pero, pero... ¿Ves? Es que... Ahí, ese movimiento es como que va de ahí, pum, y rápido baja el brazo. Miren, 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 miren. ¿Ves? Tenemos acá. Framing, 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 y Garou lo está aguantando. Me gusta, me gusta la animación. Mira, uno, dos, tres. ¿Ves? Ping, está acá, pum, y baja rápido. No hay como un movimiento ahí... Natural, ¿no? Del brazo que va bajando Va, ping, pum, así Y como, a ver, a Madhouse de repente Si te da más fluido Más fluidez o Más movimientos, más frames Más FPS, no Pero sí, más movimientos y se vería mucho mejor Aquí lo ves ahí rápido Y no te vas a dar cuenta, pero claro Si vas siendo minucioso Como que, ¿qué está pasando aquí? No digo que esté mal, a mí me ha gustado el trailer No enseña mucho Solo cositas no tan importantes Creo yo, porque no me ha impactado Del todo, pero sí me interesa saber cuándo sale Ahí se Ahí se demuestra O te da a entender el golpe La magnitud del golpe de ese bicho Por esa razón, Dios ha diseñado cada criatura Para que crezca dentro De parámetros Y sigo diciendo que la voz de carajo Y mira, lo tienen a la electricidad Y el tipo sigue tanqueando ¿Puede absorber la electricidad? Parece que sí Justo estaba preguntando y parece que sí Que permite la supervivencia y la preservación de la razón Dos contra uno Me gusta Y aquí creo que tenemos un impact frame Ya ves, ahí tenemos Parece, parece ser, pero no es Pero me gusta este tipo Este tipo de cosas Los golpes que se sientan así Bien potentes Se sientan Fuertes Bestiales La palabra Esa es la palabra que quiero utilizar Pero vamos a retorcer con el algo Para que Permiten la supervivencia Por la preservación de la razón Ese es el limitador La razón Ok Buen planito Pero Aquí Yo Yo siento Siento que Garou va a salir vencedor Pero él era diferente Y claro Por él se refiere a Saitama Saitama no tiene ningún limitador Era una persona normal De nacimiento normal Con estilo De vida normal Y ningún talento particular Exacto Tipo Pura de sentadillas Planchas Que se yo Abdominales Logró ese físico Y ese poder Pues Descomunal Que puede Vencer a cualquier tipo A cualquier villano A cualquier ser O sea Ser humano Ser monstruoso De un solo golpe Ni ningún talento particular Sin embargo A través de puro esfuerzo Abrió sus límites Y demolió su limitador Claro Al inicio estaban diciendo Todos tienen límites O sea Cuando llegas a un límite Ya no puedes avanzar Pero este tipo Rompió todo eso Demolió ese limitador Y Fue Más allá Se volvió Mucho más fuerte Que Lo Que 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 una persona Que un monstruo Podría hacerlo En este mundo Me gusta eso Me gusta el mensaje Al esfuerzo O sea Hacer ejercicios Y todo eso Está interesante Yo aquí pensé Que era la musiquita De Saitama Pero no Aunque esta música Si sale Si sale en el anime Yo Igual Yo desearía Que me pongan Más 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 Escenas Ya como les digo Este dibujo está Brutal 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 Por donde se le mire Está Como de tomen En cuanto dibujo Yo si Siento que La temporada 2 Tiene unos dibujarlos Claro Vuelvo a repetir En animación No se puede Comparar con Más ojos Sería una Comparación injusta Pero Los dibujos Están muy buenos Y aquí Claro Se interesa en él ¿Cómo se interesa en él Si nunca se topó Con Saitama? Poder supremo Versus Miedo supremo El poder supremo One punch man La producción está en progreso Ok El poder este Que dice Poder supremo Se refiere a Saitama Y el miedo supremo O Me imagino a Garou O otros A los seres Por miedo Se da Lo que puedo entender Es el miedo Que infunden ellos ¿No? O no ¿Por qué no creo Que ellos sean miedosos En sí Garou Sea miedoso Porque Garou Por lo que vimos En la segunda temporada Sí tuvo O sea Sí sacó Un poder Brutal Un poder Elevadísimo Y Y Y Por lo que vimos aquí Está entrenando Y esto también Se nos deja ahí Sobre la mesa Que aún tiene más Por sacar Garou Pero bueno Esas son cositas del tráiler No te muestra de más Y yo esperaba Un tráiler más vistoso Es un tráiler Tranquilo Chill Que te están anunciando ya La tercera temporada De One Punch Man La cual está en progreso Así que no pierdas No pierdas La calma No comas ansias Tú Siéntate ahí Y también Hay que regalarle arriba Para tener más Este año de vida Y disfrutar De esta De esta serie Porque a mí One Punch Man Me encanta Me fascina Lo diré una vez más Para la gente que no entienda De qué va One Punch Man Que sí Jajas Hay comedia Y todo lo que tú quieras Lo que destaca para mí De esta serie Son sus personajes Saiyama también Es un buen personaje Un personajeazo Más allá de ser fuerte Más allá de derrotar A cualquier enemigo De un golpe Las enseñanzas que te deja Él son muy muy buenas Y como les decía One Punch Man Es una serie Que a veces No se toma en serio Y ella se da cuenta De eso Ella misma O sea Hablo de la serie No se da cuenta Y es consciente de ello Para todos aquellos Que se lo toman en serio Pues Bájenle un poquito De huevos ¿No? Porque Este protagonista Está hecho para eso Para hacer esta Antítesis Antítesis No Para hacer esta Esta Parodia Esta Como Sátira Si lo dije al inicio De los protagonistas Shonen O sea Conocemos los Shonen Un tipo que hace fuerza Que saca un poder máximo Un poder Mamadísimo Elevadísimo Y va a vencer A cualquier enemigo Solo que Claro Los Shonen Les cuestan A los protagonistas Y Y Al final Logran Logran vencer Al villano En cambio Aquí Ebu Saitama Se ha esforzado bastante En la primera temporada Y después lo vemos Ahí pelón Y todo mamadísimo Pero que pues Derrota a cualquiera De un golpe Y esto hace como que Ah mira tú O sea Es gracioso Sabes Pero dentro de toda esa gracia Dentro de toda esa comedia Como el tipo está aburrido O sea Que pasa cuando ya logras tu meta Y cuando no hay algo que te satisfaga Y entra Y ahí entra Como digo Entra en acción El personaje de King Que le da otras palabras Le comenta ciertas cosas Que le hace abrir su mente O su cabeza A Saitama Hablo en el sentido metafórico ¿No? Y tiene una nueva forma De ver las cosas El pelón Así que por ese lado Bien Ganou Tiene potencial Para ser un buen personaje Porque en la segunda temporada También Vemos Como es que Él empatiza Con los villanos Con los cauyus Porque ellos Siempre salen Derrotados Porque siempre Se alegran Por su derrota Cuando de repente Ellos luchan Por algo ¿No? Y es algo Curioso Algo interesante Que Que nos den Esta perspectiva Porque claro Nunca Nunca nadie se pone En el papel del villano El por qué Este tipo está luchando Se está enfrentando Al héroe Que se yo De repente Tienen motivación De repente no Pero hay que conocerlo Y Por ese lado Si es interesante Pero Lo hemos visto en One Punch Man La mayoría de seres Así como que Oh quiero desvivir Quiero Destrozar esta ciudad Que se yo Así que bueno Motivaciones así Tan fuertes No tenían Pero como digo Es llamativo Que Que un personaje Dentro de esta serie Si abogue por los villanos Si se interesa por ellos Y él mismo Se haya hecho un monstruo Monstruo en el sentido de En el sentido de ¿Cómo decirlo? En el sentido de 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 relacionarlo Con el mundo ¿No? Con estos seres Porque si se vuelve un monstruo Cambió su físico Cambió algunas partes De su cara De su ojo De su cara No de su ojo Y tal Porque Eso si no lo entendí ¿Por qué? ¿Por qué se transformó así? Por la Por la relación O por la cercanía Conexión que tenía Con estos monstruos Unas que no sé De repente Se dio así Y ya Que se yo Y nada Al trailer Le voy a poner un 9 de 10 7 de 10 Porque Vuelvo Con lo mismo No muestra mucho Y eso está bien Hay que guardarse Lo interesante Para el anime Me imagino Para futuros trailers Ahorita Ahorita solo es Como que Tómala Solo Espérate un ratito Que ya estamos Ya en producción Ya estamos Con el avance De este anime De esta tercera temporada Así que Por ese lado Bien Por el otro Como que Esperaba más Pero entiendo Entiendo que sea Un trailer Normalito Un trailer chill Con este diálogo De fondo De Garou Que ya le puso La mira A Saitama Así que Mani Terry muchachos Si les gustó Este trailer Y el análisis De por medio Que el análisis Tampoco es que haya sido Muy sesudo Muy profundo Porque tampoco Es que el trailer Me den para Para más Para ello Igual Me gusta hablar Me gusta conversar Así no haya nadie aquí Así no haya nadie En el chat Aquí en directo Porque no estamos En directo Pero si voy a ir En los comentarios Y les voy a dejar Su gran chancito Que les parece Que esperan O que Si están emocionados O no O ya de tanto Esperar Dijeron Ya pa que Ya Me corto la traiga Y ya Como Shinjeki No Yo me acuerdo Que Shinjeki Tuvimos que esperar Bastantes años 2003 hasta 2000 Que 2000 No me acuerdo Pero si tuvimos Que esperar Bastante Bastante Y nada Me voy a esperar Con la frase Vamos a conocer De estos Todos los videos Si el Elmichina No te gusta De este canal Tienes que retirar Así que ¡Guarden!